Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver Dame un beso y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extraño no volveré No me gustarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Tú, aunque te extraño No volveré No me buscarás jamás Y por siempre contigo chiquitita O con el beso y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extraño no volveré No me buscarás jamás No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré No te dejaré de amar No te dejaré de amar Tal vez sea mejor para los dos 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 Gracias por ver el video.